Hola, buenas a todos, seguro que no se va a colgar en cuanto he empezado, ahora si hemos empezado, seguro que no se va a liar pardas, seguro que no va a ir mal el live stream como el otro día, segurísimo que no, y aparte, antes de nada, ahora voy a cambiar, voy a ir con Shulk, hay que llevar la monado de los chinos hasta el final del mundo. ¿Nos queda la última zona? Se supone, se supone, tal vez, quién sabe, puede que haya más, a lo mejor el juego se alargue y de repente estamos en la mitad del juego, quién sabe, pero vamos para adentro, que es lo peor que puede pasar, llévame poder de la oscuridad, no he hecho copia de seguridad, es un buen momento para hacerla, tal vez, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que no se jode, estoy seguro que no se va a joder, da igual, si vamos a llegar al final, ¿pa' qué guardar? Vamos, de una, y ya está, al ser la copia de seguridad será la propia partida guardada, es algo que me pidan guardar en otra ranura luego o algo. Pero antes quiero subir un poco de nivel y tal. Por venir hacia aquí, fantástico, ya he subido de nivel, vamos a por ellos. Oye, pero estoy a mitad de altura, me han dejado ya a media altura de subir, ¿no? O sea, estoy en medio de Isla Prisión, o Ínsula. Pero me gusta más llamar a la Isla Prisión porque es lo que es, joder, es una Isla Prisión. Y, ah, hola, Telecia. Laia Portanova, joder, tiene nivel 76. Todos a por ellos un montón. Ah, mejor el ciclo en todo esto. O sea, que debe ser ligeramente mejor al máximo, aunque apenas se mata. Pero vamos, que explorar zonas siempre tendrá más nivel que matar enemigos, es lo que mola del juego este. Pues matar 100 enemigos y luego encontrar dos zonas y subir el mismo nivel, es absurdo. Pero bueno, la colección Pedia no existe. Llegaremos hasta el final con los ojos cerrados como si no nos importara la colección Pedia. Hostia, es verdad. No puedo coger objetos. Eso puede ser un problema, ¿verdad? ¿Puedo teletransportarme? Vamos a suponer que sí. La he liado parda. Vamos a suponer que me puedo ir de aquí. Porque quiero vender mierdas. Que no me dejan coger mierdas. Y lo más importante del juego este y de todos los juegos en general es coger mierdas. ¿Puedo irme? Ah, fantástico. Pues vamos a vender mierdas. Para poder coger más mierdas. Porque las mierdas son buenas. Porque no me acordaba que el último día fue lo más importante. Digo, tengo demasiada mierda. Y esto no puede ser. Chiquillo, ¿quieres mierda? ¿Dónde está la tienda? Hola. Aunque a lo mejor puedo... Oye, ¿puedo mejorar la colonia 6 esta para que no parezca que he pasado de ella todo el juego? Reconstrucción. Fantástico. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué no voy a buscar... bichos emperatriz ni cosas así, me parece? O sea, que voy a vender todas las cosas. No todas las cosas. Las que parezcan menos importantes según un barómetro arbitrario. Según baremo, quiero decir. ¿Qué cojones? Arbitrario. O sea, al azar. Vamos a decir qué cosas son importantes y qué no. Todo es no importante. Las armas debería venderlas. Porque tengo aquí un montón de mierdas. ¿Puedo venderla monado falsa? Te vendo una monado falsa. Vaya. Es falsa, no me dejan venderla. Evidentemente. A ver, todas las lanzas máquinas. Y las espadas máquinas. Y todo esto que no uso a tomar por saco. Y si vendo sin querer el arma de Gadolt, una lástima. Hay que pasar página. Y tenemos que... Sí, sí. Se han desengastado cosas. Supongo que el fusil del final sea la de Gadolt. Y aún así no me dejarán venderla, seguro. Fusil de Gadolt. No puedo vender este objeto. Maravilloso. ¿Por qué no me dejarían venderlo ahora mismo? El fusil de Gadolt. O sea, Gadolt está muerto ya. Lo quieres enmarcar o alguna cosa. Me está ocupando un espacio súper necesario. Como todas estas cosas que no pienso ni mirar lo que son. Porque al fin y al cabo son peores. Tengo equipado a lo mejor. Se supone que nos equipamos casi al final. El último día. Haz la colección, pedias. ¡Nunca! Corazas pesadas. Corazas rapidez, H. Te tomas por saco. Y así se me desengastan las gemas también. Y es menos trabajo. Para luego ponerme cosas más ridículas. Espero que en la última zona haya cosas ridículas que equiparse. Las cosas ridículas. Quiero ir mal vestido. Al último combate. Y no sé si me van a dejar. Lo cual es una auténtica lástima. Pero vamos, antes del combate contra la cruela débil esta. Que sigue sin pintar nada, yo creo. Comprar ropa, pero aquí no va a haber ropa. Y dudo que en la isla prisión haya un vendedor para venderme ropa. Es lo único. ¿Y qué más podemos vender? Célula activa. Toma. Oh, tengo más de una. Pieza nueva. Toma por culo. Voy a seguir el orden de que si no opone que son de misión y no tienen color cosa brillante, se puede vender. Y si no, una lástima. Y si hay algún mercader con ropa que mole, mejor que la que tengo, debería vender todo de una en lugar de poco a poco. Pues bien. Si tiene exclamación no se vende. Y si tiene estrellica tampoco, aunque seguramente muchas cosas de la estrellica no me valgan para nada. De hecho, la gran mayoría seguro. Porque lo de la estrellica todavía no sé qué mierdas es. Se vende. Es para poder coger distintas mierdas. Quiero ir a recorrer el mundo y coger más mierda distinta. Ver la mierda en otros países, en otras zonas. Eso no lo voy a vender. Que es de una misión que está completada ya, pero como no se completan automáticamente algunas, tendría que entregarlo en mano y a saber quién me dio esa misión. Pero bueno. ¿Por qué quieres venderlo todo? Para ser el más rico del cementerio. Para guardarlo todo en una caja fuerte y no tocarlo jamás. Los dineros. Mira el medio millón casi de pasta que tengo. Pues ahí se va a quedar. Tengo un libro que a lo mejor debería enseñarle a alguien. Ricky. Ah, no hace falta. Gemas, cristales. Tengo que estar desde nivel 5. Podría craftear, pero no lo voy a hacer tampoco. Tienes ropa. ¿Y cómo de ridícula es? ¿Van mejorando las ropas en Colonia 6? Es evidente que no. Supongo que si hubiera mejorado la tienda, evidentemente sí, pero va a ser que no. Porque es súper al azar encontrarte las cosas que tienes que encontrar. Y creo que algunos de estos están aprendidos ya. De hecho, creo que todos estos los aprendí porque eran los de... La ropa está todo vendido. No la que voy a llevar encima, la ropa que voy a llevar encima no, pero da igual. Esto... Después de vender quería hacer algo. No recuerdo el qué. Ya está, ¿no? Simplemente volver. Hemos vendido cosas. Que hacen por culo Colonia 6. No pienso mejorar más. La peor Colonia 6 del mundo. Piden cosas rarísimas que no encuentro nunca. Así que... Puente de las penas. Hagamos como nos hemos ido. Ese combate final... No hay forma de escapar de este combate final, salvo que... Podemos teletransportarnos. Y ahora... Colecciónpedia. Pero que es la última vez. Hacemos gemas. Colecciónpedia para nada, porque no me las voy a equipar. Aparte de aquí tengo un bicho y un animal. Maravilloso. Isla Prisión tiene dos páginas, porque yo juraría que tenía otra página antes Isla Prisión. Como sea. No completar nada... Mira, he completado una cosa. Ardor oscilante. No es ropa ridícula. No merece la pena. Esta está terminada. Artes curativas 4. Dame ropa. Dame cosas ridículas. Barna Máquina 3. Creo que esta ya la tuve y creo que no es tan buena. Pues... No había tanto que colecciónpediaar. Me hacía cosas que buscar. Alcamoth. ¿Esto es un spoiler? No recuerdo haber ido a ningún sitio de Alcamoth. La linde. Aquí tengo cosas. Dame ropa. Aunque no pienso quitarle las plumas a... Azul, que coste. No hay gran cosa. Esto ya es todo el principio. Ya está completadísimo. Salvo esto. Otros. Y he vuelto a la insula. Aquí no hay nada. Esto no ha valido para nada. Fantástico. Las gemas son el demonio. Aquí nadie hace gemas. Está prohibido. Pero yo creo que estoy a medio camino, ¿no? De... De la insula, ¿no? Esto no fue donde tuvimos la visión y mataron a... Y estaba encadenado, como se llame, ahí... Y... Y... Y vino... Cara metálica... Y todo eso. ¿No era aquí donde estaba encadenado, como se llame? ¿No? No, esto es el principio. Uh, se parece el principio con el final. Pues nada. ¿Hola? ¿Es el enemigo? Eso es un pony. Es un pony... De nivel 76. Terrorcorna... Como se llame. A por él. Es un pony. De morir. Sin motivo aparente. He subido de nivel. He visto un pony. Cuidado. Pero... Espero que esto no sea excesivamente largo. Aunque ya digo, eh, probablemente... No sé si lo he dicho. Puede que sea al final ya. Seguramente es lo que yo voy haciendo todo el rato. Eh, no me hace la pena que pueda descontar a este bicho. Es un pony normalito. Aunque... Este diseño no está mal. Va a ser un pony. Así que, jefe finalito de esto. Aunque a lo mejor hay 20 jefes. A lo mejor nos enfrentamos a todo el mundo. Nos tendremos que enfrentar a la Santísima Trinidad. De los malos estos. He conseguido un oído firme. Yo creo que con esto ya me vale. Matar ponis por matar es tontería. Buenos días, caballeros. Al fin y al cabo de subir más nivel. Solamente existiendo y visitando zonas nuevas. La verdad es que las muy grandes que requieren... Reclaman mi atención. Así que vamos para allá. Au. Y... Aquí no... Espérate un momento. Es verdad que había un teletransporte. Pero luego me di cuenta que había una puerta más atrás. Y la parte de atrás va a ser la puerta de verdad. Y ahora seguro que voy por el camino súper largo. Seguro que 10 vuelen mejor que 1, ¿no? ¿Cómo va a ser Noporrik? Ah, algún Nopón. ¿Qué vuelan las mariposas con esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué coño hemos cogido litchi seco? ¿Litchi no es la comida esa japonesa que se supone que huele fatal? Vamos. Esto seguramente sea largo. 240 metros no parece que sea tan largo. Pero... Como nos habíamos dejado una zona que sea súper corta que eso lo podamos terminar el otro día. Pero bueno. A ver. Esto no parece activado. Es lo único. Ah, pues sí. Sí lo está. Esperaba un efecto de estos sombríos de... Uuuuh. Ascensor maligno. Coño. Una gárgola. Gárgola. A por ella. Hay más gárgolas. Son de moleos. Pero efectivamente estamos dando una vuelta súper larga. Eso es un... Por ahí aquí he visto un dinosaurio diabólico por ahí atrás. No sé si queréis lo miro. Me he vuelto loco. Oye, ¿eso es un... ¿Paparallo? ¿Qué es esto? Están jugando a cosas que no tienen que jugar. Están creando aquí como demonios. Pero la meta no era librarse de toda la vida en Bionis. Estás creando aquí cosas nuevas. Y probablemente infernares. Y probablemente... Atentando contra... Contra el sentido de la vida. Porque esto no es normal. Que exista. O de tiniebla. Supongamos que es buena. Oye, a lo mejor me dan ropa. Avestruz. Toret. Aunque se llama avestrón. Pero los humanos se llaman humas. Así que es un puñetor avestruz. Las cosas como son. Hay que matar por lo menos un bicho de cada especie. Que no se diga. Que no hacemos turismo. Aquí para cazar. En los cotos de caza. Aquí ajeno. Como el rey. Básicamente. No hay ningún elefante por ahí que matar. Siempre puede haber algún elefante demoníaco. No estaría mal. Carne de avestrón. ¿Cristal de avestrón 5? ¿Tienen cristales los avestrones? ¿Truces? Luego nos cogemos la carne o lo que sea. Demoleo. A ti ya te he matado. Por lo menos uno de cada especie. Pero tampoco hay por qué extinguirla. Tienen tanto derecho a vivir los atentados contra la naturaleza. Esto. ¡Babelodeinos! Si son... Son... Son como velociraptores. ¿O me lo ha parecido a mí? Pero con carica. Mira, tienen carica. Oh, Dios. Son como... Son como... Son como las... Los Mausers de las tortugas ninja. Antiguas. Pero en forma de dinosaurio por algún motivo. Oh, Dios. Es adorable. Espera. ¿Tiene dos cabezas? Ahora ya no es tan adorable. Tiene una cabeza y encima tiene como un cacharro. Pero yo pensaba que la parte de arriba era su cabeza. Tiene ojos. La parte de arriba. ¿Qué eres? ¿Y por qué existes tú? No sé, pero te voy a matar y te pienso colgar... No sé cuál cabeza todavía encima de la chimenea. Una de las dos. Garra oscura. Maravilloso. Esto no me ha dado nada. Yo quiero ropa. Yo quiero hacerme ropa con las gárgolas o algo. Seguro que mola. Pero bueno. No, vamos. Para arriba. Usando más chetos. Y por esto, subo de nivel más rápido porque tengo más chetos. Porque los chetos son buenos. Y porque paso de tener que matar a 50.000 enemigos. Vale, supongo que eso es importante y es un ascensor. Pero por aquí no me van a dejar saltar. Esto parece un ascensor para subir para arriba, pero... El misterio de cómo activarlo no lo veo. Salvo que sea decoración y ya está, pero me parece raro. Parece que tiene como engranajes para moverse y todo eso de ahí que es. Sigamos dando vueltas en círculo porque me parece que no estamos llegando a nuestro objetivo ni de coña. Nos van a hacer recorrernos todo el castillo este. Así que... Vamos para allá. Pero... Estoy alrededor de la sala donde estaba antes. No veo yo... El sentido a esto. Me están haciendo dar vueltas. Me quieren matar de aburrimiento. El jefe final. Era su planto este tiempo. Vale, esto parece maligno. Lámelos Hulk. No. No. Un poco decepcionado, no te voy a mentir. ¡Uh! Puertas. Me van a salir enemigos de ahí seguro, ¿no? O sea, o esto es un semijefe o algo. Que no sea otra Telecia de estas cansinas, por Dios. Telecia. El hermano... ¡Ah! Nos enfrentamos uno contra uno. ¿Por qué nos has hecho dar vueltas como tontos? ¿Estás intentando luchar? Las cosas se van a hacer mucho peor si no te deshacas tus ideas. ¡Vale aquí y diga eso! No, o sea que es otra Telecia. Eh, no es una Telecia. ¿Qué es eso? Oh, son gárgolas leones. Y hay más de una. ¿Por qué no luchas de una vez contra nosotros, Dixon, tío? No, es el acto de deshacenamiento. No, no es una sola persona, pero se teletransporta. No hay dos. Le he más de otra. Le gusta mucho subcontratar al tío este. ¡Suscríbete! Vale Enseñamosle el poder de la auténtica amistad Y por amistad digo chetos Ataque chetos, espérate Tengo ataque chetos De verdad era buena esta vez Con este tío Si, vamos a luchar Pero antes por si acaso Más enemigos que estaban por aquí Casualmente Lucha contra ellos primero Que a mi no me apetece Es que estoy en la hora del café O sea, seré un tío maligno Lo que sea, pero las horas del convenio Hay que respetarlas Estoy en la hora del descanso y la hora del descanso Es un funcionario seguro este tío Ala, toma, ataque Como sea Si tenía la cosa verde esta vez Ataque chetos Esto le va a doler un montonaco Que los ataques blancos Están chetísimos Hacerlos en combos Y tenía dos totalmente por casualidad Maravilloso Le ha quitado como 100.000 de vida Wow ¡Eh! ¿Es un ascensor? Coliseo Ah Ah ¡Ey! ¡Míralo! Un elefante O un Pavlox Tiene nivel 78 Y muchas florituras Creo que puedo no luchar contra este enemigo Porque parece que las paredes son escalables ¿No? No, no lo son Es que la textura hace muy baja resolución A lo mejor puedo sortearle O sea No veo salida Te hacen esto de verdad Luchar contra un tío Que parece que tenga nombre Con Superbonico Con adornos Y si tienes poco nivel ¿Qué? Parece que puedo ignorarlo ¿No parece? Muy ansiado a luchar A por Dixon Misión obligatoria El Pilaro se ha descendido Y se ha hundido a la arena Activa el panel de control del Pilaro Para regresar a la arena Y sigue a Dixon Sal del cubil de Mastodon Para llegar al panel de control De nivel inferior Aceptar Sí, pero no puedo O sea Tengo que luchar Por narices ¿No? Estoy intentando Huir De otro combate Pero Eh El otro no era nada Pero he gastado Mi poder de la amistad Y el poder de la amistad Es bueno Pero este tío Es como raro Es una especie de bisonte Extraño Que me está imponiendo Le habría guardado En el poder de la monada A lo mejor Para los ataques en cadena Que los ataques blancos Siempre están chetos En cadena No tiene tanta vida Falta de alguna forma De saber si mis aliados Tienen el poder suyo propio Edge No corras Pasar en mis acertes No es duro Honestamente Ah, tiene que ver El poder de la amistad Podemos que atarde El poder de la amistad De forma aleatoria Ahora Ambrosa Al suelo Maravilloso Pues ya está Tutido Y todas las cosas Fantástico Pero de verdad Que para el combate final Me activen algún poder misterioso Y la monada evoluciona Aunque sea de descuento Aunque sea una monada Más falsa Que hecha aposta Bueno Dame ropa Grebas rex Brazales rex Eso suena mejor Pero prefería un pecho Una armadura De verdad entera Pero bueno Da igual Veamos los novas Esto sí que es lo importante Hemos matado un bicho raro Me ha dado cosas Brazales reciclaos Como la monada Maravilloso Podemos quitar esto No me refería De esa forma Quiero Desvincular Gema Con cosa De gemas Ahí estamos Brazales rex Suena bien Es como la armadura De discoteca Que tuvimos Pero de otro color Vale Has perdido tu oportunidad ¿Quién quiere brazales rex? La eleoparda Brazales reciclaos Quédatelos ¿Quién quiere brazales rex? ¿Tú quieres brazales Aunque te gusta mucho Ir desnudo y lampiño? Nah Son feísmos ¿Quiere brazales rex? Creo que Creo que es el toque Que le falta a tu armadura Unos brazales rex Para ir todo 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 De verdad Cada cosa de su padre Y su madre Fantástico Tiene brazicos Pues te los vas a quedar ¿Te ha tocado? Fíjate Lo hemos sorteado Y te ha tocado Y Tengo un plan Los brazales de Tauro Para ti Maravilloso Ya Solamente es el diseño Lo que importa Tú estás bien Como estás ¿A quién quería yo? Ah sí Esperad Que me han dado también No sé si han sido pantalones No Han sido piernas ¿Quieres una greba rex? ¿Por qué no? También así Las piernas están más descompensas Tiene brazicos Que acaban en armadura gigantesca Y tiene pernecicas Que acaban en las patas de pollo Maravilloso Creo que he cumplido Con mi propósito Aunque a lo mejor Podemos reciclar Alguna parte para esta ¿Quieres unas botas Grandísimas Pesadas? Ya lo creo que sí Y en brazos No sé si nos queda Algo libre No, sí Guantes de Sina No No son igual Que lo que tenías ya Vaya una chusta Vámonos No te mereces Ni gemas Además no te estoy usando Sulk Aún así Tenemos que cambiar Tu armadura Me sigue no gustando Que vayas conjuntado Al jefe final Todo el resto Ha vestido como marrachos Mira Y la robot Se ha puesto literalmente Las tetas en bandeja de plata Para servirse las al enemigo ¿Pero que ahora me dejen salir? Ajá Vale Oh Dios ¿Tú otra vez? Aunque ahora tiene nombre más genérico Y no brilla el nombre O sea que Vosotros sois menos importantes Pero me podéis dar armaduras extrañas Ah, qué demonios ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos para allá O sea Perder no voy a perder Gracias al poder de los checos Está que checos Pero Quiero más armaduras Y sé que tienes armaduras Dentro de la panza Aunque sea Una parte Para cambiármela Necesito alguna armadura No podemos ir así Al jefe de esta guisa Que se van a reír de nosotros Por Dios Que vamos a luchar Contra el espíritu de Billonis Y un dios O no sé qué Y tiene Mi aspecto propio Y quiero que se sienta avergonzado Al verme ¿Cómo he podido coger a esta persona? Para Para meterme en su cuerpo ¿Cuál es mi problema? Y al final se acabe suicidando Porque va a ser el plan a seguir Porque no estoy yo seguro De que lo podemos derrotar De formas normales Tendremos que utilizar El poder de la mente Para Para desmotivarle Para decir ¿A quién coño me manda a mí Poseer a esta gente? Que son todos Unos mamarrachos Que no tienen ni idea De lo que es No tienen sentido de la moda Ni de nada Y esto le va a quitar un millón Para estar en los cojones Y otra Tengo la cadena por las nubes O sea, esto le va a reventar Cadena máximo No sabe que tener un máximo Pues le he quitado 67.000 Así con la tontería No sabes Son los poderes blancos Me tengo que guardar los poderes blancos Para las cadenas O sea, son la clave Dame una esta dorada Dame una caja dorada Más todo Pumba Vamos a llamarle Pumba Para no tener que aprenderme el nombre Pumba Dame un poder de estos Dame una caja dorada Y dame armadura de esta guays Y por guays quiero decir Ridículas Y apestosas Pero Dámela ya Ahora me la preguntará Que mi monado es falsa Más que hecha aposta ¿Me podrán dar otras monados? Como si fuera un arma normal Aunque estoy desgurado De que no Porque no he podido venderla a mí Aunque era la única que me he quedado Dame unos monados Dame una monado Hecha de carne Seguro que no es Asquerosa en absoluto Ataque ánimos Es más importante que atacar Si haces un combo Mejor Te da más posibilidad De que tenés mejores cosas Ese cofre no es Como yo quería Me ha estimado Tendón resistente Con esto no me hago una monado Yo ni aunque quiera Aunque tal vez No es el mastodon Esto sí Esto ya sí Si le hemos cogido literalmente Las nueces Entonces yo creo que Esto ya sí Es limón de secano ¿Por qué hay limones aquí? No tiene sentido Las cosas que te encuentras Me están sacando La inmersión del juego Pero esto es Donde tenemos que ir Y no se puede Ir Porque la cosa De abrir No está abierta Hay que activar algo Esto me hace una cadena Del váter ¿Tendrá algo que ver? No La cabeza de serpiente No me queda Muy claro Del todo ¿Nos podemos llevar Esto de recuerdo? Le decimos a la gente Que matamos a una serpiente Así gigante Y nos hacemos los guays Hay unas cuantas piedras ¿Va qué piedra? No parece que hagan nada Me he perdido algo En la sala del mastodonte Eh, quieto parado ¿Puedo escalar por aquí? ¿Por tierra suelta? No parece El sitio más seguro Para hacer la escalada Pero bueno Ya lo he visto Ya he conseguido Abrir los ojos Ya me he despertado Por fin A las 8 de la tarde Noche Ya por fin me he despertado No, no, no sé ver Supongo que esta cosa Utilizan sistemas Como de espejos Como en Indiana Jones Todavía no sé muy bien Cómo funciona esto Pero Tú tócale Fantástico Y esperaba que saliera Un haz de luz O algo Que rebotara En alguna superficie Y Y tuviera que Activar De alguna forma Los cristales mágicos O algo así Para que se abra la puerta Pero no Han perdido una oportunidad Ahí Importante Vale, el ascensor No está Eh, eh Sin empujar Sin empujar Que la cosa está precaria Quitar del medio Por Dios Que nos la jugamos Que yo lo de saltar A las plataformas Estas de escalar Sabéis que no se me da bien Buen trabajo Dumba Nos vemos abajo No te transportes Espérate un momento La caída no es tan grande Hay objetos que coger Esperar Esperar Lo de hacer John McLean Por las conductas de ventilación Puede esperar Tenemos que tirarnos en plan suicida Porque hay objetos que coger Los objetos son más importantes Que la salud de uno mismo Y no está tan alto esto Al fin y al cabo Mereció la pena Ah, no me he perdido vida Tú sí ¿Cocina? ¿Esto es la cocina? ¿Y los avestruces Son los cocineros Por algún motivo? Eh Que les den Pues no sé yo ¿Para qué me sirve esto? Si me meto en la cazuela No creo que Saquemos mucho en caja Espérate Hay una puerta Esto es una puerta Está escondido por las cajas Pero está cerrado Esto de infiltrarme En el edificio Nakatomi No me está saliendo A lo mejor Todo lo bien que esperaba A ver si por lo menos Me llama A ver si por lo menos A lo mejor tengo que matar A algún enemigo Y cogerle algún Algún comunicador Para poderme comunicar Con Zanza Y decirle Yipi Kaya Hijo de puta O algo así Y a lo mejor Tirarme desde un helicóptero Y reventar Esta puerta Si se puede abrir La otra La otra no Bien pues esto ha sido necesario La vuelta has quedado En la cocina El caso es que no Estoy en el principio Prácticamente todavía Uh La parte de arriba No la había visto Esto que molea Más espejos De Indiana John Pero no la había visto como Yo No la había visto No la había visto